El gesto de Darwin Núñez con un niño vestido de Peñarol en el Anfield Road. Tras la victoria por 1-0 sobre Manchester City, el delantero uruguayo le regaló su camiseta del Liverpool a un niño hincha de Peñarol. Liverpool le ganó al Manchester City 1-0 el domingo pasado por la décima fecha de la Premier, Darwin Núñez ingresó a los 72 minutos por el brasileño Roberto Firmino, tres minutos antes del gol del egipcio Mohamed Salah, y tuvo alguna situación de contragolpe que no pudo definir bien. Feliz tras un triunfo que significó cortar una racha de tres partidos sin ganar, el atacante Artiguen se vio una casaca de Peñarol en la tribuna y le fue a regalar la suya del Liverpool a su dueño, un niño que la recibió con visible emoción. ¡1-0 el gol! ¡Suscríbete al canal!